Hola, soy Valefira Puerta, tengo 13 años de edad, soy de un país vecino llamado Venezuela del Estado, portuguesa. Actualmente curso séptimo grado en el Colegio Inés. Soy una hija de Dios y los valores que me caracterizan son la integridad, la responsabilidad y el respeto. Me gusta aprender cada día algo nuevo, estudiar matemáticas, leer, pasar tiempo con mi familia y jugar con mis mascotas. Hoy estoy con mi compañera Tomás y juntos le vamos a dar la bienvenida a esta entrevista de Mi Panita Mi Amigo, donde hablaremos con Jesse Uribe, cantante, un mangués de música popular. Hola Tomás. Hola Valentina, un saludo para ti y para todos los panitas de amigos que están viendo esto. Mi nombre es Tomás González, soy de Bucaramanga, me gusta jugar fútbol y también me gustan los videojuegos. Soy amable, soy respetuoso, también estoy muy emocionado porque voy a estar por segunda vez con Jesse, ya que tuve un proyecto con él que fue el protagonista de su video Amor de Amantes. Un saludo para el invitado especial. Hola Jesse. Hola Jesse. Hola Valentina, ¿cómo están? Qué bonito, qué bonito de los, qué elegancia. Que Dios los bendiga siempre. Qué bonito estar con ustedes, con toda mi gente de Bucaramanga y con toda la gente que está conectada. Un saludo muy especial. Bueno Tomás, ¿qué te parece si empezamos esta entrevista? Porque ya que tenemos muchísimas preguntas que hacerle a Jesse Uribe, entonces comencemos esta conversación. Jesse, ¿cómo te describirías? ¿Cómo me describiría? Como persona o profesionalmente o qué, como persona. ¿Como persona? Bueno, soy un hombre muy noble, soy un hombre muy romántico, amo estar enamorado. Me considero así muy familiar también, me encanta estar compartiendo tiempo con mis hijos, con mis padres, soy muy amoroso. Jesse, cuéntanos, ¿qué te inspira a seguir adelante? ¿Qué me inspira a seguir adelante? Trabajo, trabajo día a día y lucho por conseguir y cumplir mis sueños. Me inspira a seguir adelante mi familia, mis hijos, que sí que todo lo que yo consiga en esta vida y lo que haga va a ser para ellos. Así que me inspira a seguir adelante también eso, mi familia, mis hijos, cumplir mis sueños, lograr ser el artista que quiero ser, no solo nacional, sino internacionalmente. Jesse, ¿familiar o cercano que admires? ¿Familiar o cercano que admires? Pues, a mi mamá, mi vikingo, mi guerrera, mi mamá, mi papá. Pues sí, yo también los admiro, pero... Bueno, yo te cuento, ¿qué es lo más divertido que has hecho en tu vida? Divertido, digo, todo el tiempo, me encanta estar feliz, siempre me gusta estar con una sonrisa, lo paso muy bien, dándole gracias a Dios siempre por todo lo que me da. Así que si estoy con Dios y tengo vida y salud, siempre estoy feliz. Pero me encanta jugar, me encanta jugar fútbol, me encanta jugar play, Xbox, todo eso. A mí también me gusta jugar mucho. ¿Famoso que admires, Jesse? Ya no está en paz, descanse. La persona más grande que yo admiro siempre así será Joan Sebastián, pero también admiro a muchos más artistas, ¿no? Hay mucha gente que admiro por su talento, por toda su trayectoria, por todo lo que hacen en la música. No sabía de esa, pero está muy bueno. ¿Alguien te ha influenciado a ser cantante? Mi papá es cantante, toda la vida he sido cantante y crecí escuchándolo a él. Qué divertido. ¿Qué es un sueño o meta que quisieras cumplir? Quiero ser el más grande, el artista más grande de la música popular y representar a toda la gente que está conmigo. Soy de Bucaramanga, soy santandereano, quiero enfrentar a Santander y quiero enfrentar al país completo y romper fronteras. Yo creo que después iba a llegar, pero con mucho esfuerzo. Amén. Te decíamos lo mejor, Jessy. Otra preguntita. ¿Cuál ha sido el mayor logro que has tenido? El mayor, en mi carrera, el mayor logro. Y en tu carrera como cantante. Es que no podría hablar de un solo logro porque cada vez logro más cosas y todas son re importantes. No quiero prestarle valor a alguna de ellas, pero mayores logros. Tengo la canción más escuchada en la historia de la música popular. Soy el primer artista en estar en un listado billboard en Estados Unidos. Soy el primer artista popular que he cantado en los premios. En nuestra tierra, en tantos premios que he cantado. Así que todo es re importante, pero he conseguido muchas cosas gracias a Dios. Qué bueno, cuéntame, ¿cuál canción ha logrado más éxito? Premio Lo Nuestro, perdón. ¿La canción qué, perdón? ¿Qué ha logrado más éxito? Yo creo que lo que la gente más quiere es Dulce Pecado, pero la que... Otra que ha logrado muchas cosas es Alguien Me Gusta. Jessy, ¿qué ha sido lo más difícil en tu carrera como cantante? He tenido muchas cosas difíciles. Yo creo que lo más difícil es... Mi carrera ha sido estar expuesto. A que hablen de ti. A que sientan el derecho de opinar sobre tu vida. A que se metan con las cosas familiares, con las cosas que realmente no deberían entrar. Porque me he dado a conocer por ser cantante. Yo creo que lo más difícil ha sido eso. Haber estado expuesto a ser una persona pública. Ah, ok, ok. Sí, eso es... Me parece que es muy feo e incómodo que las personas hablen de tu vida personal. Así es. O sea, ¿cómo iniciaste tu carrera para llegar hasta donde estás? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Desde muy pequeño a la edad que ustedes tenían. Yo ya estaba cantando y soñando con ser un gran cantante. Hice parte de las agrupaciones, de grupos de iglesia, de coros, de orquestas, grupos norteños, mariachis. Inicié así hasta que empecé a participar en realities, participé en reality, luchando por conseguir lo que en estos momentos tengo. Y bueno, dándole gracias a Dios por todos esos procesos que he vivido. Bueno, Jessy, felicitaciones. Hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por aceptar nuestra invitación a este paso de mi panita, mi amigo, donde estamos muy contentos de que formes parte de este proyecto tan lindo y donde reconocemos la importancia de otras culturas. ¿No podrías cantar un pedacito de una canción a todos los niños y vamos a volver a ti? Claro que sí, gracias a ti, mi amor, a los dos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que les vaya muy bien, se ven hermosos, que sean siempre así, como lo dijeron al principio, como tan noblecitos, tan decentes, que Dios bendiga a sus vidas, que sus papás los cuiden muchísimo. Y me despido con esta canción que dice... Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Y amar no más, besar los labios sin parar. Lloramos todos tiernos con amor cuando hablamos del colegio tú y yo. Gracias. Hemos llegado al final de esta entrevista, gracias por su compañía. Para nosotros es importante que los artistas nos reconozcan la voz como niños porque nos dejan un espacio para expresarnos y para preguntar lo que quisiéramos saber. Un abrazo para ti, Jessy, espero verte pronto. Y no se despeguen de mi panita, mi amigo, porque vienen cosas muy chéveres y queremos que las vean. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!